Ahora me desperté y preguntándome ¿Cómo olvidarte? ¿Por qué vives tanto en mí? ¿Y cómo contestar si he de acordarme Desde aquel viaje? Estás cada segundo en mí ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo puedo arrancarte de mí? Cada caricia en mi cuerpo, tu boca en mis labios Me saben a ti ¿Cómo voy a olvidarte? Cada segundo he pensado en ti Estoy muy lujo al decirte Un día más largo si no estás aquí Te escondí mi reloj cuando al marcharte Que sé que el tiempo no existiera para mí Creo que perder la fe es tan importante Dios mío, sálvame Quiero otra vez reír ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo puedo arrancarte de mí? Cada caricia en mi cuerpo, tu boca en mis labios Me saben a ti ¿Cómo voy a olvidarte? Cada segundo he pensado en ti Estoy muy loco al decirte Los días son tan largos si no estás aquí ¿Cómo voy a olvidarte? Dime cómo olvidarte Si tú no estás aquí Dime cómo voy a olvidarte ¿Cómo voy a olvidarte? Gracias por ver el video.